¡Muy buenas tardes, señoras y señores! Bienvenidos a la cuarta jornada de la 43ª edición del Festival Internacional de Folclore de Ciudad de Burgos. Hoy es un día un poco extraño, porque habitualmente detrás de este escenario hay un espacio muy grande, lleno de gente, de bailarines, de técnicos, de músicos. Sin embargo, hoy estaba vacío, solo estábamos mi compañera Nieves y yo. Y como ven ustedes también, hoy he venido preparada para no pasar frío. Novías de Sire me deja unos trajes preciosos, pero esto es un festival internacional de folclore y consideramos desde la organización que es digno de encomio el exaltar también la maravilla de la indumentaria tradicional burgalesa. Y como a mí no me cuesta demasiado, porque llevo muchos años acostumbrada, pues me encanta sacar a este escenario alguno de los trajes que representan a nuestra tierra. Este concretamente procede de la localidad ribereña de San Martín de Rubiales, a medio camino entre Roa y Peñafiel, cerquita ya de la Linde con Valladolid. Los grupos han estado todos desfilando por el centro y han desembocado en la plaza de San Juan y están detrás de ustedes esperando para subir a este escenario. Les vamos a ir dando la entrada poco a poco, pasarán por aquí. Y después de que todos los grupos hayan desfilado y además tengamos la suerte de que no se aguante, los técnicos están viendo continuamente la previsión del tiempo por el radar. Parece que las nubes de lluvia no se están esquivando, así que parece que esto va a aguantar. Y yo por lo menos no lo siento, pero creo que no hace tanto frío como otros días, ¿no? Da esa impresión. Así que fenomenal. Vamos a poder disfrutar de una noche magnífica con una actuación estelar del grupo de Armenia, que ya los tenemos allí a pie de pasillo. Les voy a pedir también que se fijen en todas las muchachas que portan las banderas y los estandartes que anuncian a los grupos. Lo parecen, pero no son. Son todas burgalesas. Son sus guías las que les están cuidando de la mañana a la noche, llevándoles, trayéndoles, atendiéndoles en todo lo que necesitan. Y hoy vienen vestidas con sus trajes, acompañándolos en este desfile. Adivinen, adivinen cuál es el grupo que más problemas ha tenido para vestir a sus guías. Lo de yo, los cocos, no me los pongo. Fácil, ¿verdad? Ya veremos a ver. Seguro que están guapísimas. Indudablemente, como están guapísimas también las guías del conjunto folclórico BERT de Armenia, que hace ya su entrada en la plaza. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.